Sí, diga, diga. Hola, Antonio, soy yo, soy Juan, te llamo del hospital. Sí, doctor, dígame, ¿han salido ya bien los análisis? ¿Ya los puedo recoger mañana? No, Antonio, no, han vuelto a dar mal. ¿Pero qué es lo que da mal? No lo entiendo, o sea, quiero decir, sacar sangre y analizar no es tan... Sí, bueno, yo le explico, es que, mira, hacemos siempre una prueba, es por protocolo, para comprobar, bueno, que está la sangre bien, y es que no es sangre humana, Antonio, yo no sé cómo decirle esto, de verdad. ¿Que no es sangre humana que la mía? Sí, no, da negativo en Homo sapiens, da positivo en Canis lupus, es raro. Vamos a ver, pero se habrán equivocado, a ver si le han tenido que hacer pruebas a perros... Antonio, sé que esto es chocante, sé que esto es chocante, pero usted es un dobo argentino. Pero vamos a ver, doctor, ¿me está tomando el pelo o...? No, 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 y estamos preocupados porque ha dado positivo en parvovirus. ¿Usted tiene las vacunas en regla? ¿Qué vacunas? ¿Las de niños y cuando la niña...? No, bueno, claro, claro, y estará sin desparasitar usted. ¿Pero cómo sin desparasitar? Vamos a ver, ¿sin desparasitar? Claro, yo entiendo que usted ha llevado una vida de humano hasta ahora, desconociendo... ¿Pero qué vida de humano? Vamos a ver, claro, pero qué desparasitar, pero... Doctor... Solo una pregunta, ¿usted qué pienso está tomando la pelo? ¿Pero cómo que qué pienso, doctor? Doctor... Bueno, algo comerá, digo yo, hace ejercicios... Sí, como ensaladas, carne, lo que comemos los humanos, doctor... Ya, bueno, le advierto que al ser dogo argentino es una... ¿Pero qué dogo argentino? Es usted un perro potencialmente peligroso, y a partir de ahora mismo debería usted de ir siempre con... Pero que no, que no... Con bozal y correa de menos de medio metro. Pero qué... Yo le digo de verdad lo que manda la ley. Pero qué medio metro, que no voy a llevar ninguna correa, doctor, que manda la ley, que yo soy un humano, que soy una persona, que pienso que estoy hablando con usted. Los perros no hablan por teléfono, doctor. Oye, calla. Me cago en Dios. A ver si lo vamos a tener que sacrificar. Usted ya sabe cómo es la ley. Doctor, doctor, escucho una cosa. Como se ponga tonto, le meo en la rueda.